Genaro Fortunato, un reconocido rugby de la ciudad de San Rafael, que finalmente perdió la vida, atropellado por su pareja en ese momento, a la salida de un club nocturno. Sí, lo que dice Julieta Silva es que en definitiva no lo vio, que se había vuelto hacia el lugar del boliche para devolverle el celular que se había olvidado en el teléfono. Lo cierto es que ya tiene fecha el juicio a Julieta Silva, imputada por la muerte de Genaro Fortunato. Hubo acuerdo entre las partes, entre los jueces que integran la Cámara y los actores de la defensa y la querella, en tomarse ese tiempo que queda hasta el mes de agosto para reconstruir el hecho y darle una fidelidad tal que se asemeje al día, a la hora, al momento meteorológico que se produjo este incidente, estaba lloviendo con mucho frío. Lo quieren recrear hasta esas instancias. Y fíjate vos que se pretende también que los jueces tengan anteojos que dificulten o que distorsionen su visión como supuestamente... Los problemas oftalmológicos de Julieta. Exactamente, para más o menos comparar lo que Julieta Silva veía en el momento que estaba con lluvia y según los técnicos que peritaron en el automóvil con los vidrios empañados. Bueno, ya tiene fecha, va a ser el martes 14 de agosto. Se estima que va a tener una duración de tres semanas.